Gracias al diario La Vanguardia sabemos de las escenas curiosas que dejó la coronación del nuevo rey de Tailandia. Por ejemplo, a sus súbditos arrastrándose por el suelo sobre sus rodillas para rendirle tributo. Sobre otro nuevo monarca, el de Japón, el diario nos dice que aspira, tal como establece la Constitución, a trabajar por la felicidad del pueblo. Todo muy normal y democrático, no como en Cuba, un régimen tan dictatorial que organizó 130.000 asambleas en todo el país para debatir su Constitución. El boato de las monarquías democráticas es dinero bien gastado, no como en Venezuela, donde, según leímos, la hija del presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, se gastó en una boda de lujo 16 millones de euros. Que se demostrara que todo era mentira y que la novia era otra persona, ¿a quién le importa? Porque no leímos ningún desmentido de este nuevo fake news antichavista. Uno de los diarios que defienden a capa y espada los intereses patronales, el ABC, aseguraba que inspectores de trabajo enviados a la Feria de Jerez crearon alarma. ¿No será más bien al revés? ¿Que lo alarmante en Andalucía es la sobreexplotación y el incumplimiento sistemático de los horarios en el sector hostelero? Desde hace años, México es el país con más asesinatos de periodistas en el mundo, con una impunidad del 90%. En las notas publicadas sobre el tema, rara vez hemos leído el nombre del presidente del país. Hasta ahora, cuando este es de izquierdas. ¿Por qué será? El Estado de Israel utilizó el reciente festival de Eurovisión, celebrado en Tel Aviv, para mostrar la imagen de un Estado moderno y tolerante, con la colaboración de cadenas como Televisión Española, en cuyo Twitter leíamos que Jerusalén es una ciudad donde conviven culturas y religiones. Convivencia, un concepto que casa muy mal con los bombardeos, los asesinatos, la colonización y las expulsiones masivas de la población palestina por parte del Estado organizador de Eurovisión. YouTube inserta en los vídeos de las cadenas de televisión Telesur y Rusia Today una nota que aclara su financiamiento por una administración pública. Una advertencia que no leemos, por ejemplo, en el canal de Televisión Española o de Euronews. Tampoco leemos que Televisión 5 sea de la familia Berlusconi o Fox de Rupert Murdoch. Y no sería mala idea indicar de quién es la propiedad de cada canal, pero de todos. En marzo hubo apagones masivos en Venezuela, para el país, resultado de la grave crisis política y de gestión y del abandono y la corrupción en aquel país. Que fueran producto de ciberataques desde Estados Unidos es lo de menos. Pero un apagón que dejó en junio sin luz a Argentina y Uruguay se debe a un fallo en el sistema de interconexión. Sin culpables. Donald Trump ha prohibido los ya restringidos viajes educativos a Cuba. También los cruceros, afectando a 800.000 reservas. Empresas y bancos siguen siendo multados por hacer alguna operación con la isla. La última, la agencia de viajes online Expedia, que pagará 325.000 dólares. Con la aplicación total de la ley Hans Barton, compañías de todo el mundo serán llevadas a tribunales si invierten en Cuba. En Miami van a prohibir todo intercambio cultural con artistas de la isla a quienes se vetará de manera oficial. Pero no, el bloqueo a Cuba es un cuento del gobierno cubano para justificar su fracaso. Aquí está clarísimo.